Buenas a todos, les habla su gran emperador, Gaara Khan. Y para esta ocasión vamos a continuar con el top de skins de personajes de Mortal Kombat. Como les dije que personaje querían, parece que de momento ganó Jade, casi empatando con Milena. Pero no se preocupen, como sé que muchos de ustedes pedían a Milena, ella será la próxima. Así que sin más charla, comencemos con mi top de skins para la amiga de Kitana. Para abrir las puertas de este top, tenemos una skin que no estaba muy seguro si meterla o no, ya que no tenía idea si podría ser considerada, skin nueva o no, pero con la decisión tomada, el puesto 11 es para la skin de la tan polémica Kombat League, Jade Mujer Serpiente. Tenemos a la Jade en estado simp supremo, luciendo un atuendo como si fuera de los Oshtead. Número 11 Para nuestra siguiente posición, nos remontaremos al tan amado Mortal Kombat 9. Aquí, tenemos una skin que me hizo recordar mucho a la princesa Leía de las guerras de las galaxias. Así es, el traje alternativo de Jade del Mortal Kombat 9 se queda con este puesto. Un traje fanservice, que nos cuenta que pasaría si Jade fuese esclava de Java de Hot. Número 10 Para el noveno puesto volvemos al Mortal Kombat 9, sí, las casualidades. Y para este puesto nos encontraremos con el traje con el que debutó esta asesina en el reboot de la saga. El traje de Fawld del Mortal Kombat 9 se queda con esta posición, mostrando un traje bastante simple pero efectivo. Número 9 En el octavo lugar, hay una skin que pertenece al juego móvil de Mortal Kombat. Y este traje lo tuvieron que haber puesto en alguna versión de Mortal Kombat, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El traje de Jade de Día de los Muertos, se queda en esta posición. Junto a sus compañeros, Kitana, y Ron Black de Día de los Muertos, nos traen unas skins realmente geniales. Puesto Número 8 Para el puesto perturbador, veremos una skin que calza a la medida, y no me había dado cuenta hasta que estaba haciendo el top. Pero bueno, aquí hay una skin que salió en la celebración de Halloween como contenido descargable. La Jade bruja, en bruja el puesto Número 7 Una skin bastante innovadora, pero que sinceramente pudo haber estado mucho mejor. Número 7 En la sexta posición, volvemos a ver una skin debutante, Un skin que nos muestra el destino fatal que tuvo Jade y sus compañeros combatientes. Este traje nos muestra que pasó con Jade después de que Sindel le quitara el corazón con sus encantos. La Jade retornada mata el puesto Número 6, mostrando una skin simple pero al igual que la del 9, efectiva. Creo que esta skin se ve mejor con la piel humana y con la paleta de color de Reptile. Sin embargo, ¿dónde estuvo esta tipa en el Mortal Kombat X? En fin. Número 6 De retornado pasamos a un estado humano en el quinto lugar. Con este traje me creo que Jade tenga un rol más de asesina, se ve bastante creíble. Atuendo apropiado del Mortal Kombat X, tiene esta posición. Como dije aquí Jade parece una asesina al servicio de Shao Kahn. Nada más que decir, Número 5. Para el puesto sublime, tenemos un traje clásico del Mortal Kombat 11. Ya saben que este juego representa de manera espectacular lo que son los trajes clásicos. La skin de Jade de MK2, tiene este puesto. Como dije, esta skin se ve bastante bien en este juego, pero siento que las de sus compañeras niñas están mejores. Número 4 Volvemos con una skin clásica. Que bueno que en este juego pudimos tener estas versiones de todas las ninjas femeninas que salen aquí. La medalla de bronce es para el traje de Jade de Ultimate MK3 del MK11. Excelente skin. Número 3 Para esta posición tenemos una skin de un juego de la era 3D. Si ya la skin de Ultimate MK3 era muy buena, siento que este traje es una versión mejorada de ese atuendo. Para el puesto 2 y llevándose la medalla de plata, tenemos la skin alternativa del Mortal Kombat de Zepson. Como dije una versión mejorada de la skin clásica, con más detalles, y un nuevo estilo de cabello hicieron ver mucho mejor este traje. Número 2 Llegando al final de este top. ¿Cuál podrá ser la que es para mí, la mejor skin de Jade? Es nada más, y nada menos, que la skin de Faud del Mortal Kombat de Zepson. Con esta skin siento al igual que su alternativa que hacen ver interesante a Jade. Número 1 y llevándose la medalla de oro. Con esto llegamos al final de este viaje. Espero que les haya gustado. Me gustaría saber cuál es su skin favorita de la ninja verde. Eso es todo de momento, dejen su like emperrado si les gustó, y como la próxima es Milena, digan quien quieran que sea después de ella. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!